A ver, Juan Collado, en noticias de última hora, Juan Collado se declara inocente y dice que él no, él no tiene nada que ver con el señor Guzmán. Así lo declaró, este, Juan Collado, a través de una, de una carta que le envía, este, a esta periodista llamada Aristegui, bueno, el diario español El País, ya ven que Andorra está cerca, cerca de esos confines territoriales, el diario El País empezó a señalar a Juan Collado como responsable de lavado de dinero a través de empresas fantasmas, pero lo importante aquí es que te suscribas, que compartas y que le des manita arriba a este video para que llegue a más personas, pues bueno, se declaró inocente, porque el diario El País señaló que este personaje tenía varias empresas con las cuales lavaba dinero para estos personajes y ese dinero obviamente iba a las manos de Salinas de Gortari. Nada tonto el señor, sale a declararse inocente porque en la trama está posicionado tanto Salinas de Gortari como Enrique Peña Nieto, ¿no? Y como es costumbre de todos los prianistas, ya cuando están en la cárcel, ¿no? Primero se dan el lujo de robar y robar, de blanquear dinero, pues ya cuando están en la cárcel dicen, no, yo soy inocente de todo lo que se me diga y le manda esta carta precisamente a Carmen Aristegui. Vamos a ver la nota periodística, qué es lo que ocurre, por qué es de vital importancia, ¿no? Después de que el diario El País reveló ayer que una red de empresas fantasmas fue utilizada por este grupo del señor Joaquín para lavar dinero, transfirió 46 milloncitos de dólares a sus cuentas privadas, a las cuentas privadas de la banca privada de Andorra. El abogado Juan Collado Mocelo mandó una carta al programa de Aristegui Noticias, la cual negó en bloque el contenido del reportaje con verdades a medias. Desde el reclusorio Norte, donde se encuentra encarcelado desde el año 2019 por un presunto fraude inmobiliario, el hombre, amigo y abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, los personajes en cuestión, los personajes en esta trama, entre varios clientes poderosos, aseguró que es falso, es falso que haya recibido recursos de estas empresas, las cuales a su vez hubieran recibido los fondos de casas de cambio en México. Obviamente está involucrado este grupo del señor Joaquín, no va a decir, oh, sí, sí, yo estoy involucrado, porque entonces en vez de esta nota veríamos la siguiente nota posiblemente, misteriosamente, misteriosamente el abogado de Salinas de Gortari desapareció, amaneció colgado, no sé, infinidad de cosas, de situaciones que pueden presentarse derivado de alguna contestación en positivo, ¿no? Esto ya es más que obvio. En su carta, el abogado refrendó que es imposible conocer a totalidad de los clientes de las casas de cambio, por lo que rechazó la relación, por el hecho de ser un usuario de la misma casa de cambio, sin conceder, por supuesto, que dichas organizaciones tuvieran entre sus clientes algún conglomerado delictivo, ¿no? El abogado mencionó, sin embargo, los vínculos de su despacho con B y B, casa de cambio, una de las casas de cambio de las autoridades de Andorra, detectaron como vínculos para depositar millones de dólares a cuentas de clientes mexicanos en la banca privada de Andorra. La B y B fue uno de los primeros clientes de la banca privada de Andorra. Como proceso, reveló a principios de año, Carlos Ramírez Gallegos, uno de los principales directivos de la casa de cambio, fue un colaborador cercano a Collado en su despacho. Mientras que trabajaba para Collados y Asociados, estaba en el Consejo de Administración BYB de la casa de cambio. En su carta, Collado también resaltó que las autoridades de Andorra, de manera libre e informada, sobreseguieron el congelamiento de sus cuentas, después de una ardua explicación y acreditación por su parte del suscrito en torno a la licitud de recursos contenidos en la cuenta bancaria de Andorra. De nueva cuenta, la afirmación es engañosa. Según el país, las autoridades de Andorra nunca creyeron la versión de Collado, la cual los más de 100 millones de dólares que tenía en sus cuentas venían de su destacada carrera empresarial. El descongelamiento de sus cuentas en 2018 fue producto de una intensa labor diplomático del gobierno de su amigo y cliente Enrique Peña Nieto. Entonces, no es cierto, el Banco Privado de Andorra nunca le creyó a Juan Collado. De hecho, el Banco de Andorra, la banca privada de Andorra, ¿qué es lo que hizo? Hablar con Santiago Nieto. Dijeron, ¿qué onda? Aquí hay 100 millones de dólares que está escondiendo este personaje. A lo cual Juan Collado dice, no, pues estos 100 millones de dólares provienen de mi arduo trabajo, me lo gané con mi culitito trabajo. Y pues el Banco de Andorra le dice, no, claro, sospechoso, no te vamos a creer nada. Ya sabemos tu relación, tu nexo diplomático con el presidente en turno, en aquel momento Enrique Peña Nieto, y sabemos que estos 100 millones provienen del blanqueo de dinero. Obviamente, este es un paraíso fiscal en el cual, pues, muchos, muchos aprovechan para llevar su dinero. Sin embargo, el gobierno de México estableció una relación con el gobierno de Andorra para que se llevara a cabo este proceso de investigación, lo que derivó un congelamiento de cuentas hacia el abogado del diablo, ¿no? Hacia Juan Collado. Y esa es la verdad, la verdad. Santiago Nieto se puso de acuerdo con la banca privada de Andorra, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo está el asunto? Y la banca privada de Andorra le comentaron a Santiago Nieto que este joven tenía, este señor tenía esos dineros, esos depósitos y que tiene vínculos con estos personajes del señor Joaquín. Y, obviamente, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ahí le fue la información, le llegó la información de vital importancia al doctor Santiago Nieto, algo más que investigar. Y aquí también debemos ver la pronta reacción. Obviamente, esto ya es un delito mayor a escala, aunque está en prisión, escala a un nivel estratosférico aún mayor. Entonces, aquí el encargado de llevar a cabo la investigación es Santiago Nieto y de proceder en contra de Collado, imputarle más cargos sería el doctor Alejandro Gers Florero. Y, pues, bueno, te digo, ahora todos se hacen los inocentes. Entonces, me acuerdo que hace poco, Yadira Carrillo, pues, la esposa de Juan Collado, pues, se lloraba, decía, es que él es inocente, sáquenlo porque tiene una enfermedad crónica. Por favor, saquen a mi bomboncito porque se está, está pereciendo, ¿no? Y, pues, bueno, ya del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno, pues, no le ha pasado nada, pues, se ve bastante bueno y sano, todavía tiene las suficientes fuerzas para redactar una carta y sabe escribir, sabe escribir y se lo mandó a Carmen Aristegui. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Es inocente? ¿Es culpable? Ya le llegó la información al doctor Santiago Nieto acerca de esta situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te invito a que compartas este video, que le des manita arriba y que te suscribas a Contrapeso Digital. Mi nombre es Iber Alejandro, nos vemos hasta la próxima.